Música Seguimos, seguimos hablando de nuestros mayores, de nuestros queridos viejos y la verdad que la mirada, yo he estado, digamos, atentamente escuchando la mirada de cada uno, es decir, en principio recordemos la gente del PAMI que está acá en Ushuaia, que es lo que está haciendo la gente de la Municipalidad de Ushuaia, la gente de Inclusión Social o Desarrollo Social la doctora Arens que está puntualmente, es decir, médica geriatra que está puntualmente trabajando y sobre todo con gente que no tiene la cobertura necesaria, es decir, es como que le toca mirar, entiéndase, lo peor de esta sociedad, ¿no? Es decir, de aquel viejo que de pronto no tiene una, digamos, que no está incluido, que no hay un Estado presente por X causa, que no hay una familia presente. Y que no tiene tanto tiempo tampoco. Y que le queda poco tiempo, y que le queda poco tiempo, ¿sí? Entonces, me parece importante esto, a ver, acá hay opiniones encontradas seguramente, es decir, hay realidades diferentes, realidades por un lado desde el punto de vista médico conceptual, tal cual lo planteaba la doctora Arens, desde el punto de vista previsional y de ayuda como está planteando la gente del PAMI, desde el punto de vista de la Municipalidad que ahora le vamos a apuntar qué es lo que se está haciendo, y desde el punto de vista de Inclusión Social. Pero bueno, seguimos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos con nuestros viejos? Yo creo que hay mucho para hacer, ¿sí? Mucho. Desde la parte de salud, la parte de... también social, porque también está muy... ¿Qué está faltando hoy, por ejemplo? ¿Qué está faltando y que podría, digamos, desde el punto de vista médico y que podrían solucionar en parte el PAMI, que podrían solucionar los municipios y que podrían solucionar inclusión social, de salud social? Política de gestión de salud. Eso falta. A ver, doctora Maraviglia. Apuntalmente en el adulto mayor. Justo gestión de salud. Bueno, faltaría acá la doctora que está con el programa de envejecimiento saludable. Otra cosita. Sí. A ver, irónicamente, si nosotros comparamos la población de adultos mayores en Ushuaia con Río Grande, ¿dónde hay más adultos mayores? En el Río Grande. Yo estoy pidiendo hace cuatro años el programa de envejecimiento saludable y no me lo dan todavía. ¿Sí? Y acá tienen menos... ¿Qué le han planteado? Perdón, ¿por qué no se lo dan, doctora? ¿Qué le han planteado? La verdad que no sé cuál es el problema. No tengo idea. Lo vengo pidiendo hace cuatro años. Soy la única geriatra de la isla y no lo tengo el programa. ¿Sí? Y ahí se podrían hacer muchas charlas preventivas, promociones en salud, charlas, talleres, etc. Se puede ir a la radio, al televisión. Pueden hacer diez mil cosas. Pero no lo tenemos en el programa en Río Grande. Lo tenemos en Ushuaia. ¿Sí? Entonces, yo pregunto... ¿Hay posibilidades, doctora? Bueno, no es, digamos, en área su cargo, pero... No, porque es de salud. Es un cargo vacante que está hace ya dos años, ¿sí? Vacante en Río Grande. Yo lo vengo pidiendo por reiteradas notas y hasta ahora no tengo respuesta. Bueno, queda planteado, es decir, acá está la... Que le compete a salud. Que le compete a salud, no a inclusión social. No, no a la parte de desarrollo social. Bueno, desgraciadamente... Pero ese programa lo bajó la doctora Alicia Kirchner, de desarrollo social, o sea que no entiendo por qué no compete a... Pero pertenece a salud. Bien, bien, bien. Pero dentro de la dirección de salud. Este programa no hemos podido traer ministro de salud nunca, así que... Está dentro del programa de salud. Marilín depende de salud. Pero yo lo que quiero aclarar es esto que en un momento dijeron que se está haciendo un trabajo en red. Si bien ahora estamos, bueno, por sectores, pero nosotros tenemos encuentros y estamos trabajando en estas líneas de acción. Porque, bueno, una realidad sí son estas personas donde con dependencia necesitan un determinado dispositivo. Pero también hay otros que no podemos dejar y decir, bueno, la realidad o la prioridad son estos. Hay que abarcar a todos. Por eso se está hablando de los pequeños hogares. Se ha trabajado y hemos trabajado con municipalidad para el tema de la ordenanza de estos pequeños hogares. ¿Qué es muy puntualmente pequeños hogares? Hay una ordenanza que contempla la residencia o los geriátricos. Pero no en gran escala sería, ¿no? Pero no... ¿Qué nos encontramos acá en Ushuaia puntualmente? Son casas de familia donde vive una persona o dos que se dedica a cuidar adultos mayores. Al no haber una residencia se dedica a albergar... Pero no están habilitados por salud, están habilitados por... No, no. Entonces lo que estamos contratando... ¿Hasta dónde hay control? Por eso... Digo, por algunas denuncias que hemos tenido de esas casas de familia... Hay muchos. Donde hay adultos mayores... Adultos después... Y los comentarios no son... Abusos y maltrato. Entonces, ¿dónde están los derechos de los adultos? ¿Hasta dónde hay control de esto? No. En eso se está trabajando. Se está trabajando en eso y por eso, justamente con Erika, estamos yendo al Consejo Deliberante para ver si se contempla una ordenanza que sea anexada, digamos, la ordenanza que ya está en vigencia, pero que contemple los pequeños hogares. O sea, están contemplados los geriátricos que ustedes mismos lo planteaban. Es decir, que con el tiempo se está tratando de que no existan más geriátricos. O sea, hay una ordenanza que contempla el Instituto de Geriatría. Eso no lo digo yo, ¿eh? Yo no lo digo eso, ¿eh? O sea, no me hago cargo de eso. Bueno, pero a ver, y por otro lado, yo creo que noto hay diferencias de opiniones en esto, ¿no? Es decir... Es que los geriátricos nunca van a dejar de dejarse de lado porque hay pacientes que sí o sí necesitan, ¿sí? Hay pacientes que no tienen familiares, hay pacientes que no tienen cobertura social, hay pacientes que necesitan el cuidado de un cuidador o de un enfermero y no van a dejar de necesitarlo nunca. Entonces, hay pacientes que sí o sí van a necesitar ser institucionalizados, otros no. ¿Y llámese geriátrico, institución, cómo se llama? Hay distintos tipos de instituciones, de corta, mediana y larga estancia. Los geriátricos vendrían a ser los de larga estancia, ¿sí? Entonces, de que no existan, no. O sea, al contrario, cada vez hay más geriátricos. Y eso, perdón, y nosotros estamos, digamos, en una etapa de crecimiento vegetativo en Tierra del Fuego que con el tiempo, si no nos preparamos, ¿sí? Se va a complicar mucho más. Pero que acarrea más. Porque somos muchos los que estamos llegando a los 60 años, me incluyo. Sí, es que en ningún momento nosotros dijimos no a la institucionalización. Solo dijimos que es la instancia extrema que se brinda como respuesta a una problemática de dependencia que presenta un adulto mayor. Cuando hablamos de instancia final, ¿hablamos de instancia final? No, estamos hablando de un momento en la vida de ese adulto mayor en el que no es autoválido, en el que es dependiente y requiere para las actividades de la vida diaria la atención de otras personas en forma permanente. Donde los lapsos en que puede estar solo son mínimos. Entonces, hablamos, si una persona prácticamente a lo largo del día es muy poco el tiempo que puede permitirse estar solo, entonces ahí sí nos encontramos frente a una situación que plantea una institucionalización. Nunca planteamos no a la institucionalización, sino que lo que dijimos y lo que yo decía, que la experiencia me hablaba de que se ha presentado solo en situaciones extremas y en situaciones prácticamente donde hay un compromiso en un deterioro cognitivo significativo donde la familia se ve absolutamente desbordada. Tampoco hay que pensar la vejez como enfermedad. No, al contrario. Tampoco. Por eso, en este, ¿qué hacemos? Al contrario, pero es un grupo que está sin cobertura. ¿Sí? Es un grupo vulnerable. Es un grupo vulnerable que en lo que atañe a los adultos mayores, beneficiarios de pensiones y jubilaciones nacionales, bajo ningún concepto creo que estén faltos de atención. Ni en el orden médico ni en el orden prestacional. Y sí hay gestión. Por lo menos en lo que hace a la institución que yo represento. Perdón, María Julia, estaba buscando su nombre. Pero la realidad indica, y esto uno lo ve en el resto del país, quizás no tanto en Tierra del Fuego, que en otros lugares del país hay adultos que, tal cual decía la doctora, van a un lugar y pruebas, no voy a dar nombres, pero, a ver, seis meses para conseguir un turno y en seis meses el viejo se muere. Así de corta. Es decir, en seis meses el viejo se muere. No queda otra. Hablamos una encuesta. En la calle con los adultos que opinen eso y vamos a ver algo. Un abuelo no puede esperar seis u ocho meses para ir a un odontólogo y que después se lo... Digo en otros lugares del país. Digo en otros lugares del país. Sinceramente no considero que eso esté ocurriendo. Creo que sí podemos decir que los adultos mayores nuestros son sujetos de derecho y que nosotros no se los estamos vulnerando. Todo lo contrario. Creo que permanentemente, y si hay cosas que corregir, que seguramente las hay, yo no estoy queriendo plantear una realidad perfecta. Lo que sí digo es que sí existen los dispositivos y sí lo que yo observo es que tanto el PAMI como las otras instituciones de esta sociedad, por lo menos de la comunidad de Ushuaia, y también me atrevo a decir de Río Grande en lo que respecta al PAMI, porque el PAMI es uno solo en la provincia. Yo tengo consultas diarias de quejas de pacientes de PAMI porque el médico no le hace la receta, porque los audífonos no llegan, porque las prótesis no llegan, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea... Es raro que esos afiliados por ahí le hagan un planteo a su médico tratante y no lo hagan en la agencia que tiene Río Grande, que es absolutamente abierta y tenemos un director que dos veces por semana va personalmente y atiende las demandas particulares que hacen los afiliados. Yo creo que voy a dar, en lo que queda del programa, yo creo que voy a dar un mensaje, por lo menos somos conscientes de que, a ver, a nuestros adultos mayores el tiempo se les acorta. ¿Sí? La vida es demasiado corta. Y esto como experiencia personal, hace muy poco tiempo, yo decía mi suegro, mi suegro era afiliado a PAMI. La gente de PAMI, digamos, la atención que ha recibido por parte de la gente de PAMI ha sido excelente y no así por parte de los prestadores de PAMI, que ha sido pésima, así pésima, con nombre y apellido, en Buenos Aires. La gente de PAMI ha hecho lo imposible por solucionar los temas. ¿Pero qué pasa cuando a un viejo que le queda poco tiempo de vida lo envían a un hospital donde ni siquiera hay enfermeros, ni siquiera hay doctores, ni siquiera hay camas, ni siquiera hay...? Estoy hablando de, a ver, el hospital español en Buenos Aires. Están españoles, como lo saben, que era toda una institución y está manejada por el PAMI. Entonces, a ver, acá hay realidades que quizás no sean las realidades de Tierra del Fuego, insisto, porque en Tierra del Fuego me parece que las realidades son otras comparadas con el resto del país. ¿Sí? Acá... Porque seguramente, y sería muy pretencioso de nuestra parte pretender abordar o dar respuesta a realidades que no se exceden. Por eso... No, no, digo, por eso digo, aclaro que el PAMI en Tierra del Fuego, y esto yo también, porque lo he vivido con mi madre también, la atención del PAMI en Tierra del Fuego ha sido excelente. Pueden pasar cosas tal cual lo plantea la doctora. Ahora, en términos generales, digo, en términos generales, ¿sí? En términos estadísticos, hay situaciones como la que plantea la doctora Lenz, hay situaciones como la que plantea la gente del PAMI, situaciones como la que plantea la municipalidad, hay situaciones como la que plantea inclusión social. Ahora, me parece que tenemos que estar preparados desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del PAMI, desde los ámbitos municipales, desde los ámbitos de inclusión, para que lo que están sufriendo nuestros viejos hoy, que seguramente hace tiempo sufrían más que ahora, y seguramente dentro de un tiempo van a sufrir menos de lo que están sufriendo hoy, porque todo avanza, pero tenemos que estar preparados, me parece, para todo esto, en todos los ámbitos. Yo quería dejar, nos quedan, ¿cuántos minutos del programa nos quedan? Quiero, por favor, ¿un minuto? Cinco minutos. Cinco, ah, me decían así, un minuto, digo, bueno. Cinco minutos. Un cierre de cada uno de ustedes, porque me parece importante, es decir, hay muchos adultos mayores que nos están escuchando, ¿sí? Y con la opinión puntual de cada uno. Es decir, me parece que en un programa de estas características tiene que quedar claro, no solamente lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, sino lo que se puede hacer. ¿Sí? Un mensaje de esperanza. Nuestros viejos necesitan un mensaje de esperanza. Y no es que le estemos mintiendo, todo lo contrario. Me parece que es mirar a la cámara y plantearle a nuestros viejos que están del otro lado, decir, ¿qué piensa cada uno? Desde cada una de las instituciones que ustedes representan. Ustedes son hoy lo institucional dentro del trabajo con los viejos en la provincia. ¿Empezamos? Un minuto cada uno, ¿puede ser? ¿Sí? Un cierre. Bueno, yo creo que el mensaje es que estamos gestionando, que lo importante es que tenemos claro, que tenemos un diagnóstico de situación de lo que le pasa a nuestros adultos mayores. Por sobre todas las cosas, me parece importante que hay una gestión institucional en pos de mejorar en lo posible todo lo prestacional, o sea, tanto lo médico como lo social, y que estamos haciendo algo que es fundamental con los adultos mayores. Favorecer, por sobre todas las cosas, el aspecto promocional. Crear espacios de participación. Nosotros tenemos adultos mayores que se están desenvolviendo como voluntarios, que están trabajando conjuntamente, que podemos lograr lo intersectorial y crearles espacios como el último espacio que se creó y estamos haciendo reuniones, capacitando adultos mayores para que sean agentes, promotores en relación al tema de los derechos. O sea... El minuto, yo lo agradezco. El minuto de Sandra Bolivar. Sí, lo que quería decir es que creo que ya es un mito decir que acá no hay viejos, acá hay muchos, muchos adultos mayores desde la municipalidad, junto con PAMI, estamos trabajando en la promoción y en las actividades recreativas y deportivas. Los martes y jueves en el Polideportivo Municipal se brinda un espacio de 9 a 12 para los adultos mayores. Esta actividad se hace en forma conjunta con PAMI, lo que no significa que sea solamente para afiliados de PAMI, sino que para todos los adultos mayores de la ciudad. Me quedan dos minutos nada más. Un minuto para cada uno de ustedes, doctora. Bueno, desde Desarrollo Social, una de las cosas que planteo es esto de poder trabajar intersectorialmente, que es lo que se está haciendo y se va a continuar haciendo. Y otro es tener en cuenta a todos los adultos mayores, autoválidos, dependientes, no dependientes, y armar los dispositivos necesarios para cada uno de ellos. Desde el área del Ministerio de Desarrollo Social nos encontramos con la realidad de que hay muchos adultos mayores que no cuentan con una red familiar. Y por eso son necesarios este tipo también de dispositivos y no solamente el vulnerable físico, sino el vulnerable social. Doctora Lenz. Bueno, y a mí me gustaría que las autoridades, en este caso Salud, tomen cuenta los adultos mayores, y la gran cantidad de adultos mayores que hay en estos últimos años. Y no solamente la problemática del adulto mayor, sino también la familia, que muchas veces pasa a ser enferma, digamos, por decirlo. Los cuidadores. Muchas veces hay algo que se llama sobrecarga de cuidadores, que son los propios familiares, que muchas veces son abuelos, otros abuelos, que son enfermeros, digamos, de su esposo o su esposa, que también necesitan el cuidado. Entonces hay que plantearse políticas de gestión en salud, pero específicamente en el adulto mayor. Eso en general. Yo les quiero agradecer a todas el hecho de haber venido. No, gracias por invitarnos. Me parece que el tema de nuestros adultos mayores es un tema que tenemos que seguir tratando. Hoy le hemos quitado a ustedes casi una hora. Y hay muchos que una hora les falta. Sobre todo a nuestros adultos mayores. Gracias a todas. Gracias por invitarlos. Bueno, con ustedes, gracias por aguantarnos como cada semana. Y nos estamos viendo ahí con nuestras invitadas de hoy. Hoy hablamos de los viejos, de nuestros queridos viejos. Chau, hasta la semana que viene. Gracias. Chau, hasta la semana. Chau, hasta la semana. Chau.